Hey, cumbia, cumbia del sur Te esperaré para comerte esta noche hasta no poder más mujer Yo quiero entregarme a ti, ay mami, una y otra vez ¿Cómo no enamorarme de esa carita de bebé? No me recito a todos tus encantos, me tiene a tus Donde tú quieras, a tu manera, donde tú quieras, báilame nena Donde tú quieras, a tu manera, donde tú quieras, pa' que lo muevas Cumbia, hey, cumbia, cumbia del sur ¿Cómo? ¿Cómo? Te esperaré para comerte esta noche hasta no poder más mujer Yo quiero entregarme a ti, ay mami, una y otra vez ¿Cómo no enamorarme de esa carita de bebé? No me recito a todos tus encantos, me tiene a tus Donde tú quieras, a tu manera, donde tú quieras, báilame nena Donde tú quieras, a tu manera, donde tú quieras, pa' que lo muevas Báilalo, solo báilalo, solo báilalo, mi amor, mi amor Solo báilalo, solo báilalo, solo báilalo, solo báilalo Del sur Voy a